A mí me ha costado mucho poder estudiar. ¿Y ahora qué? Quiero trabajar y no encuentro empleo. Me piden experiencia. ¿Qué experiencia puedo tener si no me dan una oportunidad? La verdad es que no hay apoyo para los jóvenes ni a nadie. Y los de arena solo quieren hacer campaña de miedo y falsas promesas. ¿Quién dijo miedo? Yo quiero el cambio. El único miedo que tengo es que todo siga igual. ¿Quién dijo miedo? Yo quiero el cambio. ¿Quién dijo miedo?